Las revisiones médicas, periódicas o chequeos son la mejor manera de controlar nuestro estado de salud, dado que hay muchas patologías, que además son frecuentes, que se inician de manera asintomática. Un control regular de salud permite investigar cómo están tus hábitos y promover cambios hacia hábitos más saludables. Nuestra clínica cuenta con un programa único para la evaluación del adulto mayor sano. Consiste en una evaluación integral preventiva que incluye factores de riesgo cardiovascular, búsqueda precoz de neoplasias o cánceres frecuentes, evaluación geriátrica integral, incluyendo evaluaciones tan importantes como el estado de ánimo, memoria y estado físico. El objetivo de este programa es entregar las herramientas individualizadas a las necesidades de cada persona con el objetivo de preservar la salud, funcionalidad e independencia por el mayor tiempo posible y maximizar así la calidad de vida.